Noche de luz Noche de luz Que bailan y gozan Al baile de las hamacas Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perla de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna en la ceiba Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas Al baile de las hamacas Música Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perla de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna en la ceiba Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas En mi ceiba Tropicana 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 Tropicana